Música Cuatro detenidos en las últimas horas, la policía realizó allanamientos en la zona sur de la ciudad que tienen que ver con la investigación de la ola de delitos ocurridas en las últimas 48 horas en la ciudad de Huinka, Renancó. En esta edición ampliamos la primicia de cable digital en minutos el informe. La pileta a full. El Club Social ya ha inaugurado su temporada de pileta con las mejores expectativas. Estuvimos visitando las instalaciones y dialogábamos con Luis Martínez quien nos comentó de cómo se trabajó en la preparación de la temporada de verano. En minutos compartimos sus palabras. La luz invisible. El músico y compositor winquense Fede Lucero va a presentar el próximo viernes su álbum que ya tiene muy buenas críticas de parte de la prensa. Hoy pudimos comunicarnos con el artista quien se refirió a cómo preparó este amplio trabajo audiovisual. Volvió a Huinka para correr. Seguimos en la edición de hoy compartiendo testimonios de pilotos que participaron de la carrera de regularidad nor-sur y en este caso la del winquense Paco Míguez. En minutos le brindamos su testimonio. Contención y trabajo social. El Centro de Cuidados Infantiles del municipio se ha convertido en un espacio fundamental para decenas de familias que confían en sus hijos. La entidad realizó el cierre de año con una fiesta donde los protagonistas fueron los padres. En minutos más detalles. Buen balance. Estuvimos hoy en el Centro de Jubilados que realizó con éxito el cierre de sus talleres en este hermoso predio de la entidad. Hablamos con Estela y Mari quienes nos comentaron sobre las obras en marcha, la proyección para 2004 y además destacaron la concurrencia de socios. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Aquí estamos nuevamente con toda la información que también vamos a sumar los datos de lluvia que fueron aproximadamente unos 20 milímetros si se suman a los 15 milímetros ya caídos con anterioridad. Bueno, tenemos más o menos un milimetraje bastante interesante. Si se quiere que viene a calmar un poco el tema de la sequía bastante pronunciada en los últimos meses. Bueno, está cambiando un poco el panorama y esto principalmente se vio en el norte de La Pampa donde hubo localidades como el caso de La Rueda donde cayeron más de 100 milímetros en toda esa franja del norte de la provincia de La Pampa. Bueno, los promedios en Winkernanco y Zona rondaron los 20 milímetros. Vamos a proponerles nosotros la primera pausa y ya regresamos con el desarrollo de todos los tiempos. ¡Cuarteta, señores! ¡Ja, ja, ja! Tu boca se acuerda de mí si la toco, mi mente no olvida y mi cuerpo tampoco me enseñaste a amarte. En Norberto René Estrada Automotores te estamos esperando para ofrecerte la mejor financiación en vehículos cero kilómetros y usados. Teléfono 2-3-3-6-4-4-0-6-5-2 o al 49-45-76. Norberto René Estrada, en calle La Pampa y Alarcia, el mejor socio para tu negocio Winkernanco. Doctor Luis Sánchez Brandi, abogado. Contacto abogadosánchezbrandi arroba hotmail.com 03583 1540 2778. Villa Valeria, 03583 497 726. Del Campillo, 03583 499 732. Transporte y Comisiones Luigi de Luis Valari. Viajamos semanalmente a la ciudad de Córdoba los días viernes desde Winkernanco y Villa Huidobro. Retornamos los días jueves a las 14 horas. Realizamos entregas a domicilio. Comunicate al 0351 1532 46 378. Transporte y Comisiones Luigi de Luis Valari. Pauni, la fuerza de Argentina. En Argentina, 6 de cada 10 tractores son Pauni. Pauni, www.pauni.com.ar Adquirí tu tractor Pauni en Concesionario Oficial Wink Agro. En sus dos direcciones, esquina Córdoba y Fray Luis Beltrán. Y en el acceso este de la ciudad. Celular 2302 41 10 84. Wink Agro, usted ya nos conoce. Atención Winkernanco. Buscamos técnico mecánico con experiencia en rubro agrícola. Enviar tu currículum vitae con foto a rrhh arroba catprosa.com.ar. Asunto del correo técnico mecánico o comunicate al 358 574 11 79. Cat Pro Maquinarias, concesionario oficial de tractores y cosechadoras en New Holland. Continuidad informativa en HR Noticias. Y vamos a ampliar un adelanto que dimos hoy a través de la página de cable digital. Y que tiene que ver con novedades en la investigación por la ola de hechos delictivos ocurridos en las últimas 48 horas en Winkernanco. Según pudo saber este medio, habría en estos momentos cuatro personas mayores de edad de oriundos de Winkernanco y de Córdoba Capital detenidos acusados en relación a los tres hechos delictivos acontecidos en las últimas 48 horas en esta ciudad. En un rápido accionar, la policía, con órdenes emanadas desde la Fiscalía y en el marco de la investigación, llevó a cabo allanamientos en el sector sur de la ciudad, donde se recuperaron elementos relacionados a los delitos denunciados y además se produjo la detención de cuatro sujetos. Cabe agregar que el primer hecho fue un robo domiciliario de algunas joyas y dinero en efectivo en calle Doctor Blanco, en un domicilio donde se vio afectado Ricardo Romero, un vecino de la localidad, por la sustracción de dinero y joyas. Los otros dos casos ocurrieron en el día de ayer, en horas de la madrugada, con pocos minutos de diferencia, y damnificaron a comerciantes que tienen sus locales en zona céntrica. Ayer hablábamos con Rebeca Sisto, el local ubicado en Boulevard Olivero, Guapas, y también con Omar Colombano, la casa de electricidad ubicada sobre calle Belgrano. Ambos se vieron afectados por estos delitos que tendrían una conexión en cuanto a sus autores. En realidad los tres están siendo investigados y las personas detenidas tendrían que ver con todos estos hechos. Hay que recordar que la seguidilla de este tipo de hechos delictivos, por sus características, generan preocupación en la comunidad. Estamos también a la espera de un parte oficial con respecto a más detalles de los elementos escuestrados y también el tema de las personas detenidas que quedaron a disposición de la justicia alojados en la Alcaidía de Huinka Renanco. Muy bien, vamos a cambiar de tema. Algo más refrescante, si se quiere, tiene que ver con la pileta del Club Social, que ya abrió su temporada 2023-2024. Estuvimos visitando el previo, que dicho sea de paso, está muy bien acondicionado para recibir a quienes quieran disfrutar del agua y de lindos momentos, así en el Club Social. Bueno, al respecto nos hablaba Luis Martínez. Es lindo, el agua está espectacular, estamos muy contentos. A pesar de que tuvimos algunos problemitas, se nos rompió una bomba que es subterránea y nos demoramos una semanita, pero ya deberíamos tener abierto hace 10 días. Bueno, se inauguró el sábado. Vamos a tener una temporada bárbara, porque está todo muy bien, el agua está bárbara, se va a mantener. Bueno, están los costos, pero de alguna manera lo vamos a enfrentar con los socios. Bueno, ¿y el horario para venir ya es de la mañana? Bueno, el horario, muchos socios nos han pedido venir más temprano que en temporadas anteriores por el tema del sol. Sí. El sol está muy peligroso a partir de las 10 de la mañana, está muy peligroso. Entonces, bueno, hay generalmente personas mayores que nos han pedido venir a las 9. O sea que hemos estructurado el sistema de barrefondos y el trabajo de mantenimiento para hacerlo bien tempranito y que a las 9 esté abierta. O sea, en realidad el club abre a las 9 y cierra a las 21. Hay un horario en el medio que es el que va entre las, digamos, de la 1 de la tarde a las 3, que estamos solos. O sea que no hay quien te cuide. Entonces eso es responsabilidad de cada uno. Claro, está bien que lo aclare. Sí, sí. Generalmente son personas que vienen porque los horarios de trabajo no les coinciden. Entonces vienen a esa hora y, bueno, pueden disfrutar de los andaribeles para poder hacer ejercicio físico, ¿no? O sea que no hay tanta cantidad de gente y pueden desarrollar la actividad de natación sin ningún tipo de problema. Luis, ¿cómo es el tema de quien quiera venir a la peleta, no? Debe hacerse socio. Sí, el club es social. O sea que funciona con socios. No hay otra manera. Pero bueno, debido a que tenemos demanda de gente que no es socia, hemos hecho carnet diferenciales para aquellos que quieran venir en la temporada de peleta. Bueno, lo pueden hacer por temporada, lo pueden hacer por mes, lo pueden hacer por día, lo pueden hacer por semana. Que lo acomoden como quieran. Obviamente, siempre el que es beneficiado en ese sentido, el socio, los costos son otros totalmente. Pero sí, está abierto a las personas que quieran venir. Siempre digo lo mismo. La peleta es lo que es. Mucha gente no puede haber porque nos ponemos nerviosos y mucha gente. No porque no nos guste que venga gente, sino porque cuando hay aglomeración todos nos ponemos un poquito más nerviosos. Faltan la reposera, el agua se calienta. Pero bueno, mirá, la experiencia indica que hay un periodo de tiempo en la temporada que es de esa manera, que sería, digamos, a partir del 15 de diciembre hasta más o menos el 31 de enero, donde la gente, bueno, vienen familiares, vienen amigos, vienen mucha gente. Y después se normaliza. Quedamos los viejos socios del club hasta Semana Santa, que eso es interesante que yo lo diga. O sea, no por competir con nadie, pero la peleta se abrió el sábado y va a estar hasta Semana Santa. La peleta, obviamente, sí, el clima acompaña, porque por ahí nosotros hemos observado también ese tema que en los últimos años lo mejor del verano es el otoño. O sea que hay una temperatura promedio entre 24 y 26 grados y se soporta el sol, el agua se pone más limpia, se pone un poquito más fresca, pero bueno, se disfruta muchísimo el otoño en el club. Bueno, está un lujo la peleta, ¿eh? Sí, está muy lindo, realmente está muy lindo. Hemos hecho un trabajito interesante, como lo hacemos siempre. O sea, el club en septiembre ya empieza a trabajar, obviamente, con el esfuerzo de los socios y fundamentalmente de los pileteros. Empieza a trabajar para que la temporada sea exitosa. O sea, los últimos años venimos bien, venimos, venimos lindos. Muy bien, está la palabra de Luis, entonces, realmente muy lindas instalaciones para disfrutar de lo que parece ser o parece que va a ser un verano bastante caluroso, ideal para la temporada de pileta. Bueno, cambiamos de tema ahora. Hablamos esta tarde con Fede Lucero, artista, músico, compositor winquense, que va a presentar el próximo viernes en Córdoba Capital su nuevo álbum, La Luz Invisible, que tiene muy buenas críticas de la prensa. La primera parte del testimonio de Fede. Bueno, La Luz Invisible es el nombre de mi próximo álbum, que es un álbum de estudio. Es también una canción, en realidad, que está dentro del álbum, que es una milonga, que le dio nombre al álbum hace ya varios años. Más o menos empezamos a hacerlo en el verano de 2019. Empecé a hacer como las primeras maquetas, los primeros bocetos de este trabajo nuevo. Y bueno, luego pasó la pandemia, pasó mucho tiempo y lo fui haciendo durante estos años hasta que finalmente va a salir este viernes. Es un lindo momento poder liberar, digamos, un álbum. Así que bueno, estoy muy contento con las expectativas. Ya hubieron adelantos, como ya hablábamos recién, hay ya tres canciones que se pueden escuchar. Hay dos que salieron el año pasado, fines de 2022, que son Cura y Algo Hermoso. Están en todas las plataformas digitales y este año acabamos de lanzarse muy poquito un tercer simple, que es este que les cuento que se llama La Luz Invisible y que va acompañado de una realización audiovisual de un videoclip que construimos con mi compañera Coquillo Eder, que es cineasta, acá también viviendo en Córdoba. Y una actriz llamada Celeste Simón Sely, que es una gran artista que se mueve dentro del Teatro Independiente de Córdoba. Así que bueno, con ella trabajamos esta historia que pueden ir a mirar a mi canal de YouTube, que está el video disponible a ella, este videoclip. Así que bueno, esos son los tres adelantos que pueden encontrar hasta este viernes, que va a salir el álbum con tres canciones nuevas más y así se va a completar esta entrega de La Luz Invisible después de tanto tiempo. Es decir, son seis temas en total y a partir del viernes se van a poder ver a través de tus redes sociales. Sí, yo voy a comunicar por mis redes sociales la salida del álbum oficialmente el viernes por la mañana y son seis canciones finales que quedaron en el álbum, van a estar disponibles en las plataformas digitales como Spotify, van a estar disponibles también en YouTube. Es finalmente un álbum de seis canciones en total. En minutos más palabras del artista, ahora nos vamos a la pausa y ya regresamos con más información. Grupo Los Grobos, siempre cerca del productor. Visítenos en nuestro centro de servicios de Huincarrenanco, Ruta Nacional 35, kilómetro 526. Contamos con la más completa gama de agroinsumos y semillas, soluciones logísticas, asesoramientos en producción y siembras asociadas. Financiamiento. ¡Los esperamos! Seguramente escuchaste nombrar a Cultivate, un espacio de capacitaciones y eventos culturales que funciona en Jovita desde hace 10 años. Tenemos viajes educativos donde se promueven actividades artísticas, culturales o de crecimiento personal. Junto a un centro terapéutico y un gimnasio, organizamos una experiencia de trekking, yoga y fotografía para conocer y reconocer un lugar diferente, Pueblo Escondido. Si te querés sumar, contactá al equipo de trabajo y sé parte de la experiencia. Encontrános a través de las redes sociales como Marcela Cultivate. O bien contactanos al 3385 68 36 45. Ferias Rodeo Winca SRL, una empresa ganadera que nació con la firmeza de sus acciones comerciales. Remates el tercer viernes de cada mes. Ferias Rodeo Winca SRL, la confianza puesta en negocios seguros. Cable Digital Internet, la más alta velocidad, calidad de atención, servicio técnico las 24 horas. Si sos cliente de TV, accede al precio diferencial en el servicio de Internet. Consultá llamando al 0800 10 333 0740 o en nuestra oficina. Cable Digital, es sinónimo de calidad y servicio. Si necesitas cambiar tu colchón o adquirir muebles para tu hogar, Mueblería y Colchonería Sures te ofrece el mejor asesoramiento, calidad y precios del mercado. Podés visitarnos en San Martín 248 de la ciudad de Winca Renancó. También contactarte por Instagram y Facebook o telefónicamente al 2336 474 565. Mueblería y Colchonería Sures, tu mejor elección siempre. Centeno Construcción, en la esquina de calle Suipacha y Sarmiento. Le seguimos ofreciendo todo en cerámica. También porcelanatos, guardas, guardas mallas y molduras de acero. Todo en grifería, caños para agua, gas y cloacas de la línea IPS con garantía de 50 años. Además, todo para la construcción. Arena, cal, cemento, lobanera, plasticor, ladrillos chachirino, adobones y mucho más. Comunicate al teléfono 494467 o al celular 2302 340030. Centeno Construcción, esquina Suipacha y Sarmiento, Winca Renancó. Estamos de regreso a través de la pantalla de cable digital. Esta mañana estuvimos en el Centro de Cuidados Infantiles, esta entidad municipal que desde hace años realiza una importante tarea de contención y acción social. En relación a esto, se hizo el cierre del año 2023 con una muy buena participación de padres. Compartimos la palabra de una de las coordinadoras del Centro de Cuidados Infantiles. Sí, gracias a Dios, todo salió hermoso. Bueno, fue el lunes a las 20.15 horas, estuvo programada. Empezamos un poquito más tarde. Bueno, y consistió de una parte académica y una parte artística. Con la participación, por supuesto, de toda la familia, ¿no? Sí, de toda la familia, inclusive este año la parte artística estuvo a cargo justamente del grupo de papás. Así que hicieron dos numeritos, uno a cargo de los papás del turno tarde y otro a cargo de los papás del turno mañana. El balance de lo que se ha trabajado en el año seguramente positivo. Sí, sí, positivo. Hemos hecho talleres, hemos trabajado en equipo con otras instituciones, bueno, con las distintas áreas del municipio. Así que sí, todo bien. ¿Cuántos chicos están trabajando? 70 niños entre ambos turnos y, bueno, ahora hubo unos egresaditos que, bueno, van a la salita de 4, ya del jardín, y algunos que van a empezar la salita de 3, que también nos dejan. Una función social fundamental la del centro. Sí, sí, yo creo que sí. ¿Los padres lo valoran, participan? Sí, bueno, muy valorado. Fueron partícipes no solo, bueno, de un numerito artístico, participaron de un video. Inclusive este año se sumaron abuelas, tías, al número artístico, sí. Por supuesto, continuidad de todas estas actividades para el año que viene. Sí, sí, ya está programado. Estamos trabajando en eso, todo en función del año que viene. Y, bueno, a seguir. Compartimos ahora el testimonio de Paco Míguez, quien regresó a Winkarranco para participar de la carrera de regularidad organizada por North Sur. La palabra del piloto Winkens. Mira, la expectativa nuestra es esto, la previa, y después, cuando termina todo, la juntada con amigos, el asado, la charla, las anécdotas que cuentan uno con el otro. Y más, estando en Winkar, que tengo un montón de conocidos que algunos ya ni reconozco, pero quienes más reconozcan a mí, pero bueno. Yo imagino que eso es un premio importante. Sí, sí, esta carrera, ya llevamos varias carreras. Cuando yo me jubilé, junto con un amigo que había tenido otro problema, compramos este auto para hacer algo. Y, bueno, nos llena la vida, nos llena la vida. Sí, hemos hecho cosas que a lo mejor a nuestra edad son un poquito grosas, porque nos dimos toda la vuelta al país. Sí, o sea, salimos con este auto. Fuimos hasta Cabo Vírgenes, por la Ruta 3, ahí es donde comienza la 40, cruzamos a la cortinera, llegamos a la Quiaca y volvimos por el Paraná. O sea que dimos, hicimos casi cuántos kilómetros. ¿Cuántos días más o menos? Un mes, un mes, sí. Una experiencia maravillosa. Ah, hermosa. Y todo con este. Ni un solo problema. Contamos un poco del auto. Bueno, este es un auto que nosotros conseguimos en Bahía Blanca de una persona que era de segunda mano. Es más de los 74. Él lo había comprado en el 78. Y tiene toda la, en una libretita, anotado todo lo que le hacía al auto. Incluso ponía un foquito y lo anotaba y le ponía el precio. Así que vos te imaginás, es una historia esa de la... Y nosotros lo compramos ya bastante bien, pero lo renovamos todo, vos lo ves, está impecable. Está impecable. Original total. Lo único que le sacamos de original es que le pusimos aire acondicionado, porque los viajes, cuando fuimos al norte, eran necesarios. Pero después está original. Es un lujo andar en este auto. Es un lujo. Es recómodo. La única diferencia que tiene un auto nuevo es la velocidad. Claro. Después es lo mismo. Muy bien, ahí estaba la palabra de Paco entonces. Y esta linda experiencia que tiene que ver mucho más con todo lo que lo rodea. Este tipo de carreras, el reencuentro con amigos, los apasionados al deporte motor y demás. Vamos a la pausa y ya regresamos con más HR Noticias por Cable Digital. Atención Winkarré Nancó. Buscamos recepcionista administrativo para atención al cliente y trato con proveedores. Enviar tu currículum vitae con foto a rrhh arroba catprosa.com.ar con el asunto del correo recepcionista. O comunicate al 358-574-1179. Cat Pro Maquinarias, concesionario oficial de tractores y cosechadoras en New Holland. Estudio Jurídico B&B de Valentina Cánabes y Belén Sánchez. Especialistas en Derecho Previsional. Todo lo que necesitas saber sobre tus jubilaciones, pensiones y ANSES. Derecho de familia, divorcios, declaratoria de herederos, sucesiones y contratos. Encontrarnos en la calle Moreno 132 en la ciudad de Winkarré Nancó. También contamos con sucursales en la ciudad de Córdoba Capital y en Belén Provincia de Catamarca. Contactarnos a través del teléfono celular 2302 58 64 31 o a través del teléfono celular 38 35 40 98 05. Estudio Jurídico B&B de Valentina Cánabes y Belén Sánchez. Alfredo S. Bondino, haciendas y cereales, remates físicos, televisados y de cabañas, acopio de granos, multiplicación de semillas híbridas e insumos para el agro. Casa Central en Del Campillo, Córdoba. www.alfredosmondino.com Alfredo S. Bondino, desde 1982, generando confianza. Carnicería Malano, ofreciéndote todo tipo de cortes y carnes. Carne vacuna de cerdo y cordero. En nuestro local podés encontrar cuatro tipos de cortes. Además, almacenes, lácteos, verdura, fiambre y pan. Carnicería Malano, Dr. Ricardo Alfonsín 46. El Centro de Empleados de Comercio de Winkarré Nancó sigue brindándole beneficios a sus asociados en las diferentes áreas. Reintegros en psicopedagogía, psicología, fonaudiología y consultas con especialistas. Además, especialistas en odontología, óptica, podoestética, servicio de enfermería, bolsón de útiles, ajuar del recién nacido, entrega de pañales, canasta familiar, obsequio navideño, pelotero para fiestas infantiles, alquiler de salón para cumpleaños en complejo tercer tiempo, carnet de pileta 30%, cobertura en guardería. Centro de Empleados de Comercio de Winkarré Nancó, Hipólito Yrigoyen 332, teléfono 494847, mail cc.winkacop.com.ar La esquina, frutas y verduras, variedad de enfiambres y quesos, toda la variedad en frutas y verduras, imperdibles ofertas en bolsones, frutos secos, vinoteca, con reconocidas marcas de vinos, todo esto y mucho más en la esquina, frutas y verduras, Winkarré Nancó. Seguimos informando a través de Cable Digital y en este caso estuvimos esta mañana en el Centro de Jubilados y Pensionados de Winkarré Nancó, que días atrás realizó el cierre de los aproximadamente 3, entre 3 y 14 talleres que se dictan en esta entidad de carácter social. Vamos a escuchar la palabra de Estela y Mari quienes refirieron a la tarea que se está desarrollando y por supuesto a la proyección para el año siguiente. La verdad que estamos recontentas, fue un encuentro de casi más de 150 personas, la apuesta a pesar de que nos asustó el clima a las 2 de la tarde, tuvimos que hacer unos arreglos para poder extender en el patio, ese es tan lindo que tenemos y fue el cierre de todos los talleres y la verdad que muy lindo, estamos muy contentos. ¿Un balance positivo de los trabajadores del año? Sí, sí, muy positivo. Son más de 200 personas que recorren el centro una semana por los talleres, hay 15, 16 talleres y cada vez se suma más gente y la verdad que este año nos desbordó en todo sentido, en mesa, en silla, en comida y bueno, tuvimos muy buenos comentarios que eso nos ayuda a seguir, ¿no? A seguir trabajando para los demás. Y fue gratificante en ese sentido porque es lo que uno quiere, uno quiere que el espacio se adueñe la gente del espacio, que la gente se acerque, se adueñe, se acerque, así que sentimos eso, vimos, yo les decía justamente que es emocionante ver como la gente grande puede hacer tantas cosas, porque en todos los talleres de gimnasia, folclore, canto italiano, cuando vos ves la diversidad de cosas, mosaiquismo, arteterapia, musicoteral. Es una variedad importante. Importante y la cantidad y el empeño que pusieron para este final, que bueno, era un trabajo por la paz, por la paz y el medio ambiente para, bueno, que es lo que nos toca como adultos, ¿no? Como adultos mayores ya podemos parar y decir trabajar por la paz de todos los días, que se construye todos los días. Bueno, y tenemos más de, tenemos siete servicios también, que son peluquería, belleza del rostro, belleza de mano, belleza de pie, masoterapia, así que bueno, peluquería, estamos a pleno. A pleno, entonces estamos muy agradecidos y tenemos la obra en plena construcción. ¿La obra en pleno? Ya lo voy a llevar a verla, sí, sí estamos finalizando ahora el tema de las cañerías, y bueno, suponemos que a poco tiempo va a estar para usar, porque la idea es que sirva para el patio. Está lindo, ¿no? Sí, es hermoso, el patio es hermoso, la gente disfruta muy mucho de ese patio, nosotros también, por supuesto, pero la gente le gusta mucho venirse a comerse sus choripanes. Sí, que sea un espacio así, que les ayuden a compartir, que vengan y mientras esté abierto, que puedan usar los espacios para ejercicio. Bueno, y ahora ya cerrando, pero igual van a seguir algunas actividades. Y los talleres, toda esta actividad que se hizo en el 2023, está previsto que se continúe en el 2024. Sí, 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 incluso, ya estábamos mirando ahí. Sí, 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 pero bueno, nosotros... De parte nuestra, sí, esperemos que nos dicen. Sí, esperemos, sí, pero de nosotros, de esta parte nuestra, sí. Claro, agradecer mucho a los profes, porque lo que se les... es un subsidio, en realidad, el importe es menor, digamos, pero ellos están ahí de pie con responsabilidad y agradecer a la gente que aporta. Sí, que aporta. La verdad, hay gente que nos aporta también para ayudar. O sea, se han hecho, y este año se han hecho cinco meses de bolsones solidarios, todos los meses. Sí, de una persona privada que dona mercadería para... Ajá, que está permanentemente ayudando. Sí. Sí, siempre ayudando. Gracias a Dios siempre tenemos ayuda de algún lado particular, digamos, de la gente de Huénca. Sí, tal cual. De la municipalidad. Y de la MULI, sí, de la municipalidad, de todos los sectores. Y también sentir el acompañamiento de las otras instituciones. Las escuelas que nos invitan para que algún taller trabaje ahí, o sea, eso también está bueno. Que también es uno de nuestros objetivos. Trabajar con las instituciones, ¿no? Sí, han venido chicos a hacer pañuelitos, a bailar, a ir a pasar una mañana. A compartir momentos, ¿no? A compartir momentos y la pasaron re lindo ellos y nosotros. Sí, son los espacios que nos devuelven el trabajo que hacemos a diario. Esos momentos, la verdad, que nos dejan muchas gratificaciones. Así que creo que, sí, para el año que viene, vamos a ver, depende. Hay una buena parte del año que lo sostenemos nosotros, los talleres, económicamente, con el aporte de la gente, y después hay, desde mayo en adelante, tanto PAMI como, bueno, desde marzo PAMI y desde mayo Desarrollo Social, ahí nos empiezan a contribuir con los subsidios, pero, bueno, los servicios también, los subsidios PAMI. Bueno, en eso pensamos. ¿Un mensaje final para el socio? Bueno, que sigan acompañándonos, que se sigan haciendo socios, que las puertas están abiertas para todo el mundo, para el jubilado y para el que no es jubilado, porque mucha gente se cree que es para el jubilado solamente, no, es para todo el mundo, y, bueno, que nos sigan acompañando, que se sumen a los talleres. Claro, claro, que se adueñen de este espacio, que se sumen, que se sientan parte, que no nos molesta que pregunten. Es de todo, no es nuestro, no es nuestro solamente, es de todos, de todos. Bueno, y también a anunciar que va a estar la asamblea a fin de año. Yo creo que el 14 o 15 de diciembre no tenemos todavía la certeza de la fecha, pero también porque hay renovación de autoridades. ¿Renovación total o parcial? Total, así que el que se quiera sumar, que venga, que ayude, que se sume. Sí, igual el equipo, la verdad que tenemos un equipo muy lindo de gente, pero bueno, siempre viene gente nueva. Retomamos ahora con la palabra de Fede Lucero y su nuevo álbum que será presentado en Córdoba Capital el día de hoy. Sí, estoy contento porque, bueno, ha sido bien recibido este trabajo. Es, como te decía recién, también un trabajo que ha llevado su tiempo, que lo hemos hecho como con mucho cuidado, con mucho amor y con mucho detalle. Es un álbum de estudio, así que los procesos de producción son intensos y llevan tiempo y son como muchas horas dedicándole a las canciones para que lleguen a un lugar que en algún punto cuando estás con los bocetos ahí al comienzo no sabés bien a dónde vas a llegar. También hay mucha exploración, así que, bueno, un poco de eso se ha tratado. Al igual que mi primer álbum Cielo de Huinka, lo trabajé con un productor que vive acá en Córdoba, que es un productor riojano, en realidad, se llama Alfredo Guerra y con él ya veníamos trabajando hace varios años. Tiene una impronta, tal vez rockera, si quiere, al ser un álbum de estudio también es como que podemos explorar muchas sonoridades, entonces, bueno, fuimos buscando ahí un poco de instrumentación de banda completa, como, bueno, batería, bajo, muchas guitarras, teclados, voces. Entonces, bueno, de a poco fuimos configurando un álbum que es, como te digo, sí tiene como una intensidad rockera, tal vez no es, bueno, un rock muy duro, también tiene influencias como el pop y el folk, pero, bueno, contento con ese resultado estético y, bueno, y en colaboración con muchos artistas, por supuesto, siempre, como te decía, al igual que Cielo de Huinka, que es un disco que tiene muchísimos músicos, músicas invitadas de acá, de Córdoba, intentamos eso, abrir un poco el juego y que se sume como mucha creatividad de las personas que se involucran, ¿no? Así que este también es ese caso y, bueno, la verdad que estoy muy contento por esa armonía y por cómo se amplía la paleta de colores cuando aparecen otras perspectivas. Y la verdad que se siente en el disco y así también ha sido recibido, ¿no? Muchos mensajes muy lindos apoyando este proyecto que también, bueno, está, de alguna manera mi proyecto se mueve en un ámbito de la música independiente, ¿no? O sea, no es algo hecho de forma industrial de alguna manera, entonces los lazos son mucho más orgánicos y ese amor y ese apoyo que aparece de las personas que escuchan y que después van a los conciertos y que comparten en sus redes la música, la verdad es que le hace muy bien a los proyectos independientes. Fede, te agradecemos la posibilidad de navegar un poquito en esta amplitud del trabajo que has hecho que realmente es extraordinario y ojalá, ojalá y yo creo que sí, tengamos la posibilidad de que lo puedas presentar en Wink en algún momento. Seguramente el año que viene ya con más tiempo y ahora que estamos un poquito programando la presentación acá en Córdoba también, vamos a salir a rodar un poquito hace ya un par de años e incluso este 2023 que ya se está yendo, fue un año importante de expansión hacia otros lugares con los conciertos, así que seguramente vamos a estar de viaje, si todo va bien el 2024 vamos a estar presentando allá seguro, querido. Muy bien, antes de la pausa vamos a dar paso a un comunicado municipal que está señalando recolección de residuos por los feriados del primero y ocho de diciembre, los residuos de patio correspondientes al sector centro que se recolectan normalmente los días viernes se van a recolectar los días jueves por los feriados, señala entonces el comunicado que viene desde el municipio de Winka Renancó. Ahora sí, hacemos la última pausa y regresamos con el pronóstico extendido del día. Porque creemos podemos, somos Winkabro, ropa de trabajo, el lugar y tiempo donde dignificamos al hombre y a la mujer, que con responsabilidad y esfuerzo construyen el hoy y el mañana de nuestros hijos. Winkabro, el desafío nos potencia, la adversidad nos fortalece. Ropa de trabajo e indumentaria de grandes marcas para empresas y negocios. Pampero, La Valeria, Bombachas Potro, Calzado Funcional y Boran. Tenemos además la línea completa de seguridad industrial, como cascos, guantes, fajas lumbares, protectores faciales, oculares y auditivos. En Córdoba y en doctor Juan Carlos Blanco, de la ciudad de Winka Renancó. Winkabro. Usted ya nos conoce. Alfredo S. Mondino, remate físico, televisado y de cabañas. Presenta Fainar TV, primer mercado televisado de hacienda para Fainar de la Argentina. Juntos, trabajando por el futuro del campo. Gestoría del Automotor Gutiérrez de la Mandataria Nacional Guillermina Gutiérrez. Gestoría en Venta de formularios. Celular 0358315485531. Gutiérrez. Gestoría. Bulevar Olivero 58. Winka Renancó. Atención, Winka Renancó. Estamos buscando vendedor de repuestos. Enviá tu currículum vitae con foto a rrhh arroba catprosa.com.ar. Asunto del correo. Vendedor de repuestos. Buscamos. Vendedor de repuestos para venta de repuestos de maquinarias agrícolas. Comunicate al 358-574-1179. Cat Pro Maquinarias, concesionario oficial de tractores y cosechadoras en New Holland. Servicio de transporte interurbano de Villa Valeria. Los días en lunes, martes y viernes. Salida a las 6 horas de Villa Valeria hacia Winka Renancó. Pasando por Del Campillo y hasta Villa Huidobro. Servicios de pasajes y también encomiendas. Para consultas, llamar al 03583 49 76 53 o 351 23 50 575. Servicio de transporte interurbano de Villa Valeria. Muy bien, ya estamos en el último capítulo de HR Noticias y les vamos a contar un poco cómo va a seguir el tiempo en las próximas horas según el Servicio Meteorológico Nacional. Que está indicando para mañana una mínima de 19 grados y una máxima de 30. Va a estar agradable, algo nublado con vientos desde el sector norte a unos 20 kilómetros la hora. Una jornada entonces para disfrutar la de mañana. El día viernes, bueno, la probabilidad de tormentas, tormentas aisladas y chaparrones por la mañana y por la tarde. La mínima de 17 grados, la máxima de 31 vientos rotando desde el sector sur. Para el día sábado, la mínima de 18 grados, la máxima de 26. Va a estar algo nublado, vientos que siguen desde el sector sur con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora. Muy bien, de esta manera entonces nosotros nos despedimos con el compromiso de volver a reencontrarnos con más HR Noticias mañana jueves a partir de las 21 horas. Nos vemos entonces. Que tengan todos ustedes muy buenas noches.